Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la Casa de las Leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a una emisión más de Voces del Senado. Hoy domingo 23 de julio de 2023. Enrique, buenos días. Elfi, un saludo muy especial para ustedes, para todos los oyentes que nos acompañan, como todos los fines de semana, a través de las 68 frecuencias de Radio Nacional de Colombia. Hoy también tenemos un programa muy especial hablando y tiene algo que ver con la incidencia de la instalación del Congreso de esta nueva legislatura 2023-2024. Así es, Enrique, y elegido como presidente el senador Iván Náme Vásquez. Bueno, ¿qué podemos contar del nuevo presidente del Senado? Usted tiene la hoja de vida del senador Iván Náme. Así es, Enrique, Iván Leonidas Náme Vásquez nació en Barranquilla Atlántico, con estudios en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue elegido diputado por la Asamblea de Cundinamarca y, posteriormente, representante a la Cámara por Bogotá en dos oportunidades. Cabe resaltar que participó activamente en los cambios de la Constitución de 1991. Hacia mediados de la década de los 90, fue elegido como concejal de Bogotá, donde lideró cambios en materia de movilidad y desarrollo urbano. El senador de la República, por cuatro periodos consecutivos, se ha desempeñado como segundo vicepresidente del Senado en dos ocasiones. Asimismo, ha sido parte de varias comisiones constitucionales. Perteneció a la Comisión Primera de Asuntos Constitucionales y, actualmente, se desempeña como miembro de la Comisión Segunda de Relaciones Internacionales. Ha sido autor y ponente de importantes proyectos de ley y actos legislativos que abarcan temas de relevancia nacional. Ese es el perfil, Enrique, del nuevo presidente del Senado de la República, senador Iván Leonidas Name Vásquez, del Partido Verde. Bueno, Elfi, después de escuchar la extensa hoja de vida del nuevo presidente del Senado, quiero invitarle a usted y a todos los oyentes para que escuchemos las palabras que dio al ser elegido presidente de la corporación. Aquí tendrá las garantías para que las voces de los senadores y las senadoras puedan debatir sus propuestas. Podamos ir en la búsqueda de convenirlas. A nosotros nos proponen las ideas los que llegan al gobierno y nosotros aquí las tramitamos ante las mejores conveniencias para la patria y para la nación. Al poder judicial que marche tranquilo. Somos sentinelas y guardianes de la heredad. Este Senado y este Congreso asegura que en este país no va a desquiciarse la institucionalidad trabajando en coincidencia de los principios superiores y los valores esenciales con este gobierno, que es un gobierno legítimo. Al poder judicial, repito, su tranquilo y armonioso funcionamiento. A los partidos políticos que hoy me eligieron como presidente del Congreso, muchas gracias. A cada uno de ustedes invoco la bendición de Dios para la protección de sus familias y de ustedes mismos y de la gran familia nacional de Colombia. Senadoras, senadores, nuestra obligación es con el tiempo, con la historia y el porvenir y aquí lucharemos para entendernos. No bajo la confrontación, sino bajo el abrazo nacional de una conversión de valores para entendernos. No convoquemos al estallido en las calles. Cualquier día en una calle bloqueada, una chispa, un incendio, unos muertos y eso daría paso a un terrible enfrentamiento de los colombianos que llevamos ya casi 50 guerras nacionales en 200 años de historia. Y también fue elegida, Enrique, la primera vicepresidenta del Senado en cabeza de la senadora María José Pizarro. ¿Qué podemos decir de la senadora? Bueno, yo le cuento que ella es una lideresa política destacada, mujer progresista de Colombia y de América Latina, activista por la paz y la memoria. Fue representante a la Cámara por Bogotá en el periodo 2018-2022, actualmente senadora de la República por la coalición del Pacto Histórico. Ella ha dedicado gran parte de su vida y su carrera a recuperar, tejer y defender la paz y la memoria viva del país, lo cual ha llevado a ganar varios reconocimientos. El más reciente título es el honoris causa en historia y patrimonio. Sus estudios de artes plásticas la impulsaron a investigar y estudiar la historia reciente de Colombia y la de su padre, el excandidato presidencial Carlos Pizarro León Gómez, y de su ideario político, que ha traducido a diferentes fuentes como documentales, exposiciones, libros, publicaciones, conmemoraciones y actos colectivos de memoria, que cuentan con reconocimiento nacional e internacional. La senadora María José ha trabajado con comunidades de diferentes partes del territorio en el diseño, implementación y coordinación de programas para la participación de los derechos de las víctimas y la implementación de políticas públicas de recuperación y construcción de la memoria. Una vez la senadora María José Pizarro del partido Coalición Pacto Histórico hizo el juramento ante el presidente del Senado, se dirigió a los presentes y este fue su discurso. Esperemos que esa no sea la realidad de este Congreso de la República, que hace muy poco votó por la paridad, pero no es un escenario en paridad. Así pues, compañeras, y le hablo aquí en este momento especialmente a las mujeres senadoras y representantes a la Cámara. Tienen en mí una aliada. Haremos bancada juntas las mujeres de todos los partidos, de todas las tendencias políticas y pondremos muy en alto el lugar, la voz y la participación política de las mujeres. Y en eso espero que el presidente de esta corporación, Iván Námeh, sea mi aliado. Gracias por continuar con nosotros en Voces del Senado. Elfi, nos sentimos nosotros muy contentos porque un senador amigo de este programa fue elegido como segundo vicepresidente del Senado de la República. ¿De quién se trata, Elfi? Claro, así es Enrique. Del senador de Cambio Radical, Didier Lobo Chinchilla, por segunda vez ocupa su curul en el Congreso de la República, asignado a la Comisión Quinta en el pasado periodo legislativo y a la Comisión de Ordenamiento Territorial, y es uno de los voceros del partido. Comenzó su carrera política desde el primer peldaño, ocupando la curul de Consejo Municipal en su municipio, Jolajua, de Ibirico, Cesar, en la que posteriormente se desempeñó como alcalde municipal, desarrollando una gestión diligente y de resultados todavía recordada por la mayoría de los agüeros. Es el autor de leyes como la del Fuero de Paternidad, que protege a las mujeres embarazadas desempleadas, la transición energética para reducir la contaminación, bajar tarifas y reactivar la economía. Ha presentado y participado en numerosos proyectos de ley, así como la realización de múltiples debates de control político. Es un espectro tan amplio que va desde los servicios públicos, derechos de igualdad, participación, medio ambiente, habeas data, discriminación, alivios a los vulnerables, entre otros. Es el perfil del senador Didier Lobo Chinchilla, segundo vicepresidente del Senado. Bueno, el Fidel también se dirigió al resto de sus compañeros en el Senado de la República y esto fue lo que les dijo. Esto es un mensaje para todas aquellas personas a las que siempre le he dicho que uno se tiene que atrever en la vida. Yo me atreví, por eso fui concejal, después me atreví, fui alcalde de mi municipio y este es mi segundo periodo en el Congreso de la República. Decirle, presidente Iván Name y primera vicepresidenta María José Pizarro, que en mí van a encontrar un senador que hoy represento la oposición, que tengo que hacer esa defensa en que se garantice los derechos del Partido Cambio Radical, del Partido Centro Democrático y de quienes hoy ejercen la oposición. Pero en mí van a encontrar un aliado, un amigo con quien podemos encontrar consensos para poder avanzar en la conducción y en la dirección de este Congreso y de esta plenaria. No me queda más para no aburrirlo, sino agradecerle a todos y todas las que en esta noche me han dado la oportunidad, a una persona de estirpe popular, a una persona que fue embolador a los 12 años cuando se fue de su casa, pero que a pasarle el tiempo nos fuimos superando como persona, como profesional y por supuesto como político. Desde nuestro programa queremos saludar y felicitar a la nueva mesa directiva del Senado de la República, Elfi. Es por eso, Enrique, que nos interesaba la opinión de los senadores sobre esta nueva elección del presidente del Senado de la República. Escuchemos qué dicen los senadores al respecto de esta nueva mesa directiva. Bueno, fue un debate intenso realmente, pero la elección estuvo muy reñida. El senador gana por cuatro votos de diferencia. Eso quiere decir que este Senado está dividido. Nosotros tenemos escaso margen, tenemos un escaso margen para tomar decisiones en la plenaria del Senado de la República. Nuestra compañera María José Pizarro saca 54 votos. Efectivamente esos cuatro que faltaron para una presidencia son la diferencia de la vicepresidencia y pues la mayoría sí para la segunda vicepresidencia que debe estar en manos de la oposición. Yo creo que esto demuestra que en este Congreso hay todas las posibilidades para quienes quieran postularse. Yo creo que eso es muy importante que la ciudadanía lo sepa. Aquí no hay ni vetos, como se dijo en un principio, ni nuestro gobierno impone absolutamente nada. No, aquí hay democracia, se ejerció la democracia. Yo creo que es una voz importante para que el país se dé cuenta de esas diferencias que tenemos en el Congreso. Nos encontramos con el senador Marcos Daniel. Senador, ¿cuál es su lectura, su percepción del nuevo presidente del Senado? Bueno, felicitar a la nueva mesa directiva del Senado de la República, pidiéndole que sea una mesa garante de la democracia, que le dé garantías a todos los partidos políticos que estamos hoy representados en el Congreso de la República, que aspiramos desde luego que pueda también servir de puente para abrir los diálogos que hoy tanto necesita el país con el gobierno nacional y poder sacar adelante reformas que sean útiles y beneficiosas para la inmensa mayoría de colombianos. Senador Miguel Uribe, se eligió al senador Iván Námico como nuevo presidente del Senado. ¿Cómo lo están viendo ustedes desde la oposición? Este es un triunfo en contra del gobierno. Es evidente que Gustavo Petro ha sido completamente derrotado. Esto muestra un nuevo aire para esta legislatura donde el Senado puede ser independiente y dar garantía para la discusión de las reformas que vienen. Hoy tuvimos la presencia de la alcaldesa, de cuatro ministros que estaban haciendo lobby, presionando los votos e incluso así logramos derrotar al gobierno. Así que, vuelvo y repito, este es un nuevo aire de esperanza frente a la independencia del Congreso del Gobierno Nacional. Encontramos con la senadora Aida Quilcue. Senadora, el pacto vuelve a la mesa directiva, esta vez desde la primera vicepresidencia. Bueno, está con María José Pizarro, consideramos que es un espacio importante para avanzar en ese diálogo intercultural, distinto, diverso y ojalá sea esa la posibilidad, como dijo el presidente, para empezar esos diálogos de país. Nos encontramos con el senador Carlos Julio González. Senador, ¿cuál es su lectura de la elección de la mesa directiva? ¿Cambio radical este año en la segunda vicepresidencia? Importante, una oposición reflexiva, constructiva, que aporta, que busca consensos, como aquí se ha anunciado, pues sí, presente en la mesa directiva y una mesa directiva que esperamos pueda tramitar reformas cruciales para el país, un año electoral, un año muy importante para el país y para el gobierno y para nosotros como congresistas. Y continuamos en Voces del Senado. Otro de los temas que acaparó la atención de todos los colombianos fue el fallo de la Haya sobre litigio de Colombia y Nicaragua. Elfi, ¿qué podemos decir al respecto? Así es, Enrique. Para este tema hablamos con el senador José Vicente Carreño del Partido Centro Democrático, pero que sea él el que nos explique de qué se trata. No, lo miramos, yo creo que como lo miramos todos los colombianos, con muy buenos ojos, celebramos que el derecho en la Corte haya favorecido al pueblo colombiano porque históricamente nos pertenece de manera que uno no miraba por dónde pudiera el fallo salir en contra. Afortunadamente hoy nos favorece, nos beneficia a los colombianos, nos sentimos orgullosos de esa frontera. Además, pues, porque usted sabe que detrás de ello hay riquezas que benefician al país y hubiese sido muy lamentable, muy triste que se hubiera fallado en contra cuando todas las coordenadas, por decirlo de alguna manera, orientaban a Colombia. Senador, estábamos hablando extra micrófono. ¿Cuáles son los beneficios que tiene esto para nuestro país y pues para toda la gente del archipiélago? No, primero pues que el valor histórico, cultural, en donde por tradición nos pertenecía y es primero. Segundo, pues toda la riqueza que tiene que ver hídrica, toda la riqueza que tiene con la fauna, toda la riqueza que tiene que ver con el suelo marino o el suelo marino y por supuesto que nos favorece enormemente en los temas culturales y demás. Y para terminar esta nota de el litigio de Colombia con Nicaragua, estuvimos hablando con la expresidenta de la Comisión Segunda, que trata todos los temas internacionales, la senadora Gloria Flores, quien también nos habló al respecto de este fallo de la Corte de la Haya. Escuchémosla. Bueno, un gran triunfo para Colombia, pero especialmente para los raizales de nuestro país. Y eso implica esa decisión que tenemos que volcar los ojos sobre San Andrés y Providencia, pues sobre todo el archipiélago, que tenemos que trabajar en el establecimiento de unas relaciones diplomáticas poderosas con todo el Caribe insular y con Centroamérica y que tenemos que poner al centro la vida, la vida del ecosistema que debemos proteger entre todos y todos y todas y la reserva que ha sido declarada como una reserva natural de la humanidad y especialmente poner al centro los derechos fundamentales de los raizales de la región, no solamente de los nuestros, sino también de los de la costa de Nicaragua, porque son culturas similares y nunca las diferencias, incluso jurídicas o limítricas, pueden afectar las culturas que a lo largo de la historia han sido hermanas y eso es lo que está sucediendo hoy. O sea, que nosotros trabajemos hacia una diplomacia que ponga al centro siempre la vida en las regiones donde podemos tener diferencias límites. Y seguimos con más información en voces del Senado, Enrique. La senadora Lorena Ríos, de Colombia Justa Libre, habló sobre los problemas de prostitución infantil en la frontera Colombia-Benezolana y la región del Catatumbo. Sí, señora, ella como presidenta de la Comisión Accidental de Protección para Niños y Niñas, nos dio su punto de vista y mostró su preocupación sobre este grave tema. Bueno, de verdad, muy preocupados porque tuvimos en la Comisión hace más o menos un mes una discusión sobre la importancia de poder acompañar toda la vulneración y el trato, la trata y el tráfico humano, trata de personas que estamos evidenciando con ocasión de la frontera colombo-venezolana y que está tocando esta zona de inmensa violencia que es el Catatumbo. La preocupación que tenemos allí y lo que estamos, incluso teníamos previsto un control político, realizar un control político a las instituciones en Cúcuta Norte de Santander para evidenciar esta problemática. Entonces, nuestros niñas y niñas no solo están siendo objeto de prostitución, hay más de 900 casos en la zona del Catatumbo que está albercando que estos niñas y niñas estén no solo siendo objeto de trata, sino también los estén prostituyendo y se están prostituyendo en las zonas y que también genera de la mano con todo el tema del narcotráfico que entren de una manera fácil a raspar coca en los espacios circunvecinos. Entonces, acciones que vamos y que hemos pensado hacer. Un control político, vamos con la senadora Aida Bello que también tuvo una claridad en identificar varias de las organizaciones que ven haciendo tráfico y trata de personas y sobre todo niñas niñas, no solo colombianos, sino colombianos, venezolanos. Senadora, también en otras ciudades como Cartagena, en Medellín, donde la Comisión Séptima hizo un debate de control político también sobre este tema. Se está incrementando esta problemática. Sí, así es. Yo creo que ha habido esa alerta no solo en la Comisión Séptima, en la Comisión de la Mujer, en la Comisión de Infancia. Todas hemos estado muy inquietas en el caso puntual, por ejemplo, del control político que está previsto en Norte de Santander. Es una articulación que estamos haciendo Comisión Legal de la Mujer y Comisión Accidental de Infancia, porque son elementos que nos preocupan muchísimo y que sabemos que tenemos que, como Senado, como senadores, como también garantes de los derechos de los colombianos, verificar que podamos tomar acciones que salvaguarden a esos pequeños. La senadora Claudia Pérez, del Partido Liberal, también habló para Voces del Senado y nos contó sobre los proyectos que presentará en esta legislatura que inició el 20 de julio y la situación de seguridad en el país, Enrique. Sí, señora. Ella estuvo hablando con nuestro director Alexander Arisa y tuvieron una charla donde ella explicó estos temas que tanto le preocupan. La invito a usted y a todos los oyentes para que escuchemos a la senadora Claudia Pérez. Nos encontramos con la senadora Claudia Pérez. Senadora, ¿qué proyectos se vienen para esta legislatura 2023-2024? Bueno, primero que todo saludarlos, saludar a todas las amables personas que nos escuchan, decirles que como senadora de la República me encuentro comprometida, comprometida con todos y cada uno en el país. No importa si votaron por mí o no votaron por mí, por todos los colombianos que nos necesitan. Como proyecto personal, yo desde campaña estuve hablando de soy bendecida sobreviviente de cáncer de mama y tengo un proyecto el cual esperaba presentar hoy 20 de julio, pero por temas de tiempos y de modificaciones de muchas cosas dentro del proyecto, tomamos la decisión de alargarlo y hacer una presentación más adelante. Básicamente aquí yo hablo del apoyo y de las falencias que hay como Estado hacia las dificultades que viven las personas con algún flagelo de tipo de cáncer. Y no hablo específicamente del cáncer de mama que fue el que yo padecí y que gracias a Dios pude superar, sino de todo el tipo de cáncer. Todas las personas cuando están en ese momento tan vulnerable de su vida necesitan apoyo, pero apoyo de toda índole. Apoyo económico, necesitan apoyo psicológico, apoyo de la familia, apoyo del Estado para una atención a tiempo. Una atención a tiempo hace la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces aquí nosotros lo que vamos a presentar dentro del proyecto son puntos específicos donde vamos a comprometer al Estado y ojalá se convierta en una ley de la República para que el país y para que el gobierno tenga claro de que este padecimiento es muy grave y que además con prevención podemos hacer mucho antes de atender el flagelo. Entonces eso como proyecto personal. Senadora, pero ¿qué más se viene para Claudia Pérez en esta legislatura? Para contarles pues a grandes rasgos, tengo proyectadas muchas o varias descentralizadas, sobre todo en regiones, en mis regiones más vulnerables. Allí ya la primera que tenemos ahora va a ser en el municipio de Sitio Nuevo, Magdalena. La fecha pues no se la doy totalmente porque estamos apenas coordinando, pero es el próximo mes. Allí vamos a comprometer al gobierno nacional, vamos a llevar a varias carteras del gobierno para que vean y para que conozcan qué es esta región, cómo subsisten, no cómo viven, cómo sobreviven, de qué adolecen, qué no tienen, porque no tienen nada y las dificultades que pasan, hablando de vías terciarias. Las propias vías de ingreso a la población son desastres. Se tiene uno que poner las botas pantaneras para poder entrar. Volvemos a lo que les conté, las vías terciarias, los campesinos se les dañan sus cultivos, no tienen cómo bajarlos, se mueren los niños porque no hay forma de sacarlos, la escolarización, no tienen unos buenos centros de salud y si alguno tiene de pronto una casetica que la llaman centro de salud por ponerle un nombre cualquiera, no tienen insumos, no tienen médicos. Senadora, respecto al tema de seguridad que está pasando ahorita en el país, porque estamos hablando de regiones, pero en todo el país hay una problemática en común que es el tema de la seguridad, tanto de delincuencia normal como de grupos armados. Persisten los grupos armados. ¿Qué decir al respecto? Pues esto sí es un flagelo muy grande. Con decirles a ustedes que, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo puntual y voy a traer a colación un municipio en el departamento del Atlántico que se llama Soledad. Soledad es un municipio donde el estrato más alto es el estrato 3. Allí no habitan sino personas del 1, 2 al 3 y tiene una gran parte de su población, son personas que vienen de otros sitios. No, no podemos decir como todo el mundo, es que son venezolanos, no. Tenemos gente de todas partes del mundo, gente ilegal, gente que está metida en bandas, en cosas que no corresponden y así están todos nuestros departamentos. Muy preocupados, muy preocupado la policía, el ejército, todo lo que son los entes de justicia y lo que nos dicen que necesitan el apoyo de nosotros. Es muy preocupante lo que está pasando en Colombia. De verdad que con nuestras fuerzas armadas habrá que mirar y tomar como cartas en el asunto y esos son los puntos principales que creo que el gobierno debe tener en su agente y nosotros a su vez para acompañarlo. Senadora, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias y siempre para servirles. Y lastimosamente todo lo bueno llega a su final, Enrique. Llegamos a la parte de final de Voces del Senado para hoy domingo 23 de julio con este gran especial de la nueva Mesa Directiva del Senado de la República. Felicitando, Enrique, al nuevo presidente. Felicitando, Enrique, al nuevo presidente Iván Name Vásquez. Primera vicepresidente, María José Pizarro. Segundo vicepresidente, Didier Lobo Chinchilla. Sí, señora. Un saludo muy especial, fraterno, para ellos. Y esperamos que todos los oyentes también hayan disfrutado de este especial que tuvimos este fin de semana sobre la instalación del nuevo Congreso en esta legislatura 2023-2024. Los esperamos el próximo fin de semana a través de Radio Nacional de Colombia en Voces del Senado. Bajo la dirección de Marisa Larrota, jefe de la Oficina de Información y Prensa del Senado de la República, la coordinación de Alexander Ariza, la fotografía de Leonardo Vargas, Natalia López en la publicidad, trabajo periodístico de Enrique Castañeda y quien les habla, Elfi Galeano Villera. Dios los bendiga. Feliz domingo para todos y para todas. Y para todes. Voces del Senado. Iniciativa de la mesa directiva en cabeza del presidente Iván Name Vásquez. Primera vicepresidenta, María José Pizarro. Segundo vicepresidente, Didier Lobo Chinchilla. El secretario general, Gregorio Eljax Pacheco. Y la directora administrativa, Astrid Salamán Carraín.